Hace un año, aquí en esta plaza, convertimos la rabia de la injusticia en lucha solidaria sin libre. Desde este momento de tanta oscuridad, la luz proviene de la sonrisa de cientos de hermanas y hermanos que dan fuerza a mi familia. Y hoy quiero seguir agradeciendo al pueblo venezolano y a movimientos en el mundo que han alzado la voz por este país, que ha protagonizado la lucha por la liberación de mi esposo Alex Saab y que resiste frente a la injusticia. Sigamos enviando cartas, apoyando, marchando, pintando, cantando, estudiando, porque traeremos de vuelta a Alex Saab. Seguiremos en defensa de esta madre amorosa que es Venezuela. Acabaremos con tanta maldad. Y yo estoy segura de esto, porque usted, el pueblo venezolano, me hace saber que sí vamos a vencer. Free Alex Saab. Y escuchamos allí el testimonio nuevamente de la esposa de Alex Saab, que ha sido acogida acá en nuestro país y brindándole todo ese apoyo, tomando en consideración que Alex Saab es diplomático venezolano y que merece todo el apoyo del pueblo venezolano. Ya tenemos con nosotros aquí a Irón López, él forma parte de este movimiento Free Alex Saab. Gracias por estar con nosotros, Roy. Por fin coincidimos. Gracias, Emma. Y en una fecha muy importante, se cumple un año, el día de ayer conversábamos, se cumple un año de lo que es la extracción ilegal de Alex Saab de Cabo Verde a Estados Unidos. Pero sería importante hacer un recuento porque no solamente nos deberíamos centrar o nos deberíamos centrar en lo que ha pasado en estos últimos años. Alex Saab lleva secuestrado dos años y cuatro meses. Todo inició en Cabo Verde. Entonces, es importante que el pueblo venezolano recuerde toda esa situación y a dónde hemos llegado hasta el momento. Bueno, Emma, sí, se cumplen casi 28 meses de secuestro. Un año en los Estados Unidos, un año en donde lo que ha habido allí es simplemente dilatar juicios. La audiencia se dilata de cuando en cuando. Y, inclusive, los mismos periodistas de la derecha que celebraron la llegada de Alex Saab a Estados Unidos ya se sorprenden y ya dicen que es un caso político. Es una detención política y desde Venezuela decimos que es un secuestro político. Pero bueno, Alex, el 12 de junio de 2020, en un viaje para Irán, fue secuestrado en Cabo Verde. Cabo Verde durante 491 días. Y disculpenme que hable de Cabo Verde, pero es que como se cumple un año de esta extracción ilegal, de un proceso ilegal, Cabo Verde permitió que Estados Unidos violara su propia soberanía, su propia constitución nacional y que mandara un avión para buscar y secuestrar por segunda vez a Alex Saab y llevarlo a Estados Unidos hace un año. Hoy salió un artículo muy interesante en un medio que se llama Noticias del Norte, que es un medio caboverdiano, que ha sido un medio que apoyó muchísimo, fue bastante imparcial, pero apoyó porque nosotros estamos trabajando con la verdad. Y habla de todas las violaciones que cometió Cabo Verde a su propia constitución, a sus propias leyes, los silencios ante sentencias internacionales como la del tribunal de la CDAO, que es un tribunal supranacional que abarca a todos los países de África Occidental. El tribunal de Cabo Verde forma parte, acaban de nombrar jueces nuevos de Cabo Verde ante el tribunal de la CDAO, y está el director de la policía técnica judicial de Cabo Verde y el presidente del tribunal supremo, quienes formaron parte de esta trama delictiva contra nuestro diplomático Alex. ¿Qué ha sucedido en estos dos años y cuatro meses? Se hace esta extracción ilegal, se va a Estados Unidos y empieza un vicio que de entrada estaba un juicio viciado, tú bien lo acabas de decir, ha tenido mucho letargo, le han dado largas. ¿Qué ha sucedido en este último año? ¿Qué ha pasado allí? Bueno, mira, desde que empezó este juicio en Estados Unidos, días antes del secuestro de Alex, ya digamos, se había abierto un procedimiento, ¿no? Bueno, han pasado varios fiscales por el caso, han renunciado, fiscales que llevaban el caso. Los que están ahorita, los dos fiscales lo que han hecho es pedir tiempo todo el tiempo. Tanto así que en las últimas comunicaciones de fiscalía para el juez Escola, que es el que lleva la causa en el tribunal de la Florida, ya ellos reconocen a Alex Saab como un diplomático debidamente acreditado. Ellos intentarán el día 12 de diciembre demostrar que un diplomático que está cubierto, que está protegido por la Convención de Viena, en la que todos los diplomáticos tienen inmunidad diplomática, ellos intentarán decir que Alex Saab es un diplomático sin inmunidad. Que no es viable. En el caso, cosa que es improbable, es improbable. En estos días tuvimos una moción que metió la defensa el día viernes para el juez Escola, en donde se pide que por favor se publiquen todos los documentos clasificados y no clasificados que encontró la fiscalía. Porque hay una ley que en Estados Unidos se llama la ley Brady, en donde obliga a la fiscalía a buscar todos los documentos de las agencias del gobierno que puedan permitir mostrar la inocencia a una persona. Aquí no estamos hablando de inocencia o culpabilidad, estamos hablando de inmunidad diplomática, que es el juicio que estamos llevando. Exacto. En estos papeles se encontraron unos correos muy interesantes, porque un correo del día 11, por ejemplo, el día 11, de Elliot Abrams con el representante especial de Estados Unidos para Irán, diciéndole que cómo iban las negociaciones, hablando de Alex Saab. Sabían que Alex Saab iba en un viaje para allá, porque ellos sabían de alguna forma, con la inteligencia de Estados Unidos en Irán, o algo, de que Alex iba para Irán. Y planearon su secuestro. El día 14, Elliot Abrams le manda un correo al fiscal general adjunto de Estados Unidos, y le dice, mira, Pompeo, que era el canciller secretario de Estado, Pompeo está preocupado porque Alex Saab mostró pasaporte diplomático de Venezuela. ¿Cómo podemos, qué podemos hacer, cómo podemos justificar esto? Bueno, si fue nombrado después del enero de 2019, que nosotros reconocemos a Guaidó, no pudiéramos justificarlo por ahí, pero no, Alex Saab fue nombrado en abril de 2018, muchos meses antes que cuando todavía nuestro gobierno legítimo estaba reconocido por Estados Unidos. Entonces, digamos que hay muchas pruebas y muchas cosas que están saliendo a la luz cada día, que demuestran y refuerzan más su carácter diplomático y el respeto a su inmunidad diplomática. Y precisamente, hablando de ese tema, no solamente se han descubierto esos mensajes que tú dices, también de altos funcionarios, durante estos dos años y cuatro meses han salido de la luz pública que evidentemente la situación que ha ocurrido con Alex Saab es un tema político, más allá de otra cosa. Ahora bien, te pregunto, ¿cómo acude o cómo acciona la defensa ante esta situación que estamos viendo un elefante blanco allí, tomando en consideración que está en Estados Unidos y que ellos fueron los causantes de este secuestro? ¿Cómo se trabaja allí? Bueno, la defensa, la verdad, ha hecho un trabajo impecable, un trabajo, digamos, muy pulcro, con mucha profesionalidad. Mira, con la exigencia de la defensa de que se sacaran documentos clasificados, no fue un argumento loco, fue un argumento con mucha fuerza que se trabajó durante muchos meses hasta que el juez lo permitió. Y en este documento que clasificamos, estamos viendo que Estados Unidos ya sabía que Alex Saab era un diplomático. Cuando inició su secuestro, ya vieron que había pasaporte diplomático, ellos debieron haberlo liberado en ese momento y no lo hicieron. Entonces, digamos, la defensa tiene mucho a su favor y estamos seguros de que el día 12 se da ese juicio, pues Estados Unidos tiene la oportunidad de una manera decente de salir de este embrollo. El día 12 de diciembre hay una audiencia en donde se presentan cada uno las partes y se define días después. Eso es una audiencia que dura lo que dura, unos cuantos minutos, horas, y hasta siete días después el juez Escola dará la resolución, que es, ¿Alex Saab tiene inmunidad diplomática o no tiene inmunidad diplomática? ¿Eso es lo que se está...? Es lo que estamos peleando. Tenemos todo a favor de ganar esto y, pues bueno, de una vez que se define que tiene inmunidad diplomática, pues Alex Saab tiene que ser inmediatamente liberado. Los cargos que tiene, el único cargo que tiene por conspiración para el lavado de dinero, queda, ese juicio quedaría anulado y él tiene que venir a Venezuela. Roy, ¿cuál ha sido el apoyo internacional en el cual se ha visto este movimiento Free Alessab? Hemos visto que ustedes se han movido como peso pluma durante estos dos años, cuatro meses, en apoyo también a la familia de Alessab, que está acá con nosotros, acá en Venezuela, y hemos recibido muchísima solidaridad y apoyo por parte del ambiente internacional. ¿Cómo ha sido eso? Mira, nosotros contabilizamos casi a diario los mensajes de apoyo que recibimos, ¿no? Sobre todo en el tema de redes sociales. Hoy en día, a diferencia de hace dos años que teníamos, parecía que tuviéramos el mundo contra nosotros, pues hoy en día son más los mensajes positivos del pueblo venezolano, pero de movimientos y de actores y de personas de todas partes del mundo. Son mayoría, por ejemplo, hoy en Twitter, los mensajes positivos son los mensajes negativos que mencionan a Alex Saab. Y recordemos que tenemos toda una mediática hegemónica global en contra, pero los mensajes, o sea, los tweets que menciona Alex Saab, la mayoría de hoy en día son positivos, y hablo fuera de los que hacemos, los que estamos metidos en la campaña, que por supuesto hacemos un trabajo grandísimo. Pero bueno, de todos los continentes, en Malasia, en China, Australia, África, en Cabo Verde mucho apoyo de los caboverdianos, en toda Europa, inclusive en los Estados Unidos, en Canadá, tenemos muchísimo apoyo. Sabes que el año pasado salió el libro de las cartas de Alex Saab, este libro se ha traducido al inglés, se ha distribuido en todas partes del mundo, va a salir ahorita en italiano, la versión en italiano. Lanzamos el 16 de septiembre el documental, que está traducido en cinco idiomas y se está proyectando en las embajadas y consulados de Venezuela en todas partes del mundo, pero también en movimientos sociales y movimientos políticos de Europa, Estados Unidos, África, Asia, nos están ayudando en la difusión de este documental. Así que bueno, cuando la gente ve esto y ve todas las injusticias que se han cometido contra Venezuela, contra el presidente Nicolás Maduro y contra un funcionario que es Alex Saab, pues, obviamente no queda otra que solidarizarse. Tú lo has dicho muy bien, el tema de la mediática internacional siempre ha estado en contra, no solamente en este caso de Alex Saab, sino en el gobierno de Venezuela, en línea general, las transnacionales están alineadas hacia un tema político. Te pregunto, ¿eso ha cambiado desde el año 2020, cuando fue secuestrado Alex Saab, hasta el día de hoy, en relación a este tema de Alex Saab? ¿Se ha cambiado la manera de cómo se enfoca este tema de Alex Saab? Mira, podemos decir que la campaña y la lucha que se ha dado por denunciar el secuestro de Alex Saab y en prueba de la liberación, ha hecho que muchos medios y periodistas bajen el tono. Ok. Hemos demostrado que muchas de las cosas que se decían son falsas y ya no se refieren a Alex directamente como chacal financiero, testaferro. Ya esas palabras no suelen salir en la mediática. Ya ahora hasta dicen diplomática. ¿Eso te iba a decir sin duda? Es diplomática venezolana, o sea, es un diplomático que está peleando su inmunidad diplomática. Entonces, digamos que la mediática en cierta forma, producto también de una campaña muy fuerte y también del trabajo de la defensa, obviamente en demostrar tanto su inocencia como mostrar la verdad, pues se han dado a la tarea de decir la verdad, pues en cierta forma. Roy, queda un poco más de un mes. Estamos hoy a dos meses para que se lleve a cabo lo que tiene que ver este juicio del 12 de diciembre. ¿Cuáles son las acciones que ustedes van a seguir emprendiendo de aquí en lo sucesivo? Mira, ahorita en este momento estamos en el teatro principal con el movimiento Una Mujer. Está con la presencia de María León, la diputada María León, toda la dirección nacional de Una Mujer. La presencia, por supuesto, de Camila Fabri, la esposa del diplomático. También está la abogada de Andriana Parada, que por cierto está por terminar un libro muy interesante, que es el libro que va a salir para estos próximos días, esperemos, a ver si está listo para la Filben, que es un libro que es la deconstrucción, es un análisis jurídico, que es la deconstrucción del secuestro de Alex Saab. Según todos los análisis jurídicos estudian metiéndose en las leyes caboverdianas, en las leyes de los Estados Unidos y en nuestras leyes nacionales y los convenios internacionales. Están permanentemente desplegados, nosotros estamos en muchos estados de Venezuela haciendo actividades. Ayer hicimos una actividad muy bella con niños de por la mar en la isla de Margarita, un vuelo de papagayos con mensajes para Alex Saab. Siempre, en todas las actividades, recogemos cartas para el diplomático y se las hacemos llegar a través de sus abogados allá en la Florida. Las lees y las... Sí han tenido comunicación, la esposa obviamente no puede ir para allá, pero sí se ha tenido alguna comunicación con Alex Saab. Su estado de ánimo, su estado físico, se tiene conocimiento. Sí, o sea, hay forma a través de la defensa de comunicarse con él. Nosotros en el movimiento nos comunicamos a través de cartas. De cartas. Que le damos a los abogados y él las responde. A mano, manuscritas y así nos hacen llegar las cartas. Pero así también lo ha hecho con el pueblo de Venezuela, porque el pueblo se ha abocado también en nuestras actividades a mandar de cartas y estas cartas están publicadas. Cartas manuscritas por el propio diplomático están publicadas en la página web del movimiento, que es www.freealexaab.org. En freealexaab.org hay una sección de cartas, ahí están todas las cartas que él ha enviado como respuesta a niños, niñas, a la comunidad venezolana que se ha abocado a enviarle mensajes de solidaridad. Fíjate, Roy, tenemos que despedirnos, te pregunto. Si alguien, porque vemos que la comunidad de Freealexaab es muy extensa, y eso nos agrada mucho porque vemos el sentido de compromiso, o el compromiso que tiene el pueblo de Venezuela y el mundo, de que se sepa la verdad, de que la gente esté del lado correcto de la historia, como siempre lo decimos. Si la gente hoy por hoy quisiera anexarse a ese grupo, quiere contribuir con su granito de arena, con su aporte, ¿cómo es el procedimiento? ¿Con quién se comunica? ¿Qué debe hacer? Bueno, nosotros hacemos presencia en todas las redes sociales, simplemente poniendo nuestra etiqueta, que es la etiqueta que usamos a diario, que es numeral, freealexaab. Allí puede ver quiénes somos los que estamos ahí. Mira, por ahí dicen que ustedes son unos bots. Sí, nos llaman, nos han acusado de todo. Dicen que son unos, que es mentira, que eso de Freealexaab es mentira. Lo que sí somos es, somos un ejército de gente en todas partes del mundo que está simplemente haciendo una denuncia y enfrentándonos a los poderes hegemónicos comunicacionales. Y esto para nosotros ha sido un logro y una gran satisfacción de lo que hablamos hace poquito, poder lograr cambiar la narrativa con la fuerza de la verdad. Entonces, bueno, numeral freealexaab, escríbanos por ahí, podemos ir a su comunidad, vamos a hacer un conversatorio, vamos a mostrar el documental, vamos a hacer una actividad bonita con los niños, que, bueno, para nosotros es gratificante siempre y que cada día más gente conozca el caso. Muchísimas gracias, Roy López. El López, él forma parte del movimiento Freealexaab, un vocero, además que son muchísimas las voces que se suman a tratar de dar a conocer la verdad. En Venezuela, que el gran parte, por no decir todos los venezolanos la sabemos, pero sí también el mundo, como lo decíamos, Roy, la campaña mediática ha sido muy fuerte, ha sido muy dura, pero bueno, como también siempre lo decimos, siempre la verdad tarde o temprano sale a la luz pública y eso es lo que esperamos que ocurra el próximo 12 de diciembre. Muchísimas gracias, Roy López, por habernos acompañado, continúen con esa lucha. La gente que está interesada en ver el documental, ¿cómo lo hace? ¿Dónde él puede ingresar? ¿Dónde lo pueden ver? Está en el canal Freealexaab de YouTube, en todos los idiomas posibles. Está colgado en el canal de YouTube, el canal se llama Freealexaab. Sí, correcto. Perfecto, ustedes pueden verlo allí, un documental, yo tuve la oportunidad de verlo, bastante explicativo, te da detalles de lo que sucedió y los motivos por los cuales Alexa se encuentra secuestrado en Estados Unidos. 11.48 minutos de la mañana, amigos, vamos a establecer una pausa, no sé aparte que esté con nosotros.